Los niños y las niñas de Cartagena disfrutaron de una jornada muy especial en la que varias instituciones en el marco del auto 251 de 2008 ofrecieron sus servicios a los niños más pobres y vulnerables de la heroica en un esfuerzo por garantizarles sus derechos. Solamente si el niño está bien vacunado, si el niño no está maltratado, si el niño se desarrolla en un ambiente sano, si está nutrido, entonces cumple los logros y puede participar en la red de Unidos. Cerca de 500 niños y sus familias víctimas del desplazamiento recibieron atención integral, se beneficiaron del control nutricional, la revisión odontológica y actividades lúdicas, entre otras. Siempre el juego fue protagonista, aún para los adultos. Los niños son los mejores maestros. Ellos con su sencillez, con su naturalidad, con su espontaneidad, nos recuerdan que por muchos años que tengamos de vida, siempre es necesario mostrarles el niño que todos llevamos dentro. A veces nosotros adultos nos olvidamos por tantas ocupaciones que tenemos en el trabajo, en la casa, con la pareja, pero el juego es fundamental para nosotros, nunca debemos olvidarlo. Las caras pintadas, las máscaras y los rompecabezas invadieron el Colegio Flor del Campo donde se desarrolló la actividad, en la que además de divertirse, a los niños que no contaban con tarjeta de identidad se les tramitó el documento. Nosotros somos conscientes de la importancia de empezar a formar líderes y niños que conozcan los derechos y los deberes, de manera que cuando crezcan sean adultos y sepan cómo hacer efectivos a sus derechos y deberes. La jornada interinstitucional se convirtió también en un espacio de encuentro en el que los habitantes de los barrios Bicentenario y Flor del Campo compartieron una mañana lúdica cargada de sonrisas, que permitió pintarle una mejor cara al futuro, para superar plenamente la tragedia de su desplazamiento forzado. Porque los niños se sienten agradables, ellos se ponen súper contentos con todas las actividades que le hacen, y me gusta porque hacen jornadas de vacunaciones, jornadas de parasitación. En sintonía con la primera ciudad libre de analfabetismo en Colombia, la Secretaría de Educación del Distrito en Cartagena realizó inscripciones para vincular a los niños en extraedad a los procesos curriculares que se adelantan. Yo creo que tiene una influencia muy grande porque muchas veces hay gente que no tiene las oportunidades de aplicarle sus vacunas a los niños, y esto es una gran oportunidad para que toda la gente no saque excusas para no aplicárselas a los niños. Caprecom también se encargó de carnetizar a las familias que aún no contaban con vinculación en salud, y con ello se cerró el evento que confirmó la importancia de los niños y las niñas para el Gobierno Nacional, representado por el Departamento para la Prosperidad Social.